Hola de nuevo y bienvenidos a este nuevo vídeo de malos datos falsos tv noticias Hoy solamente quiero que seáis partícipes de esta información Este vídeo está seccionado en dos partes Esta es la primera De las casi 300 noticias que he podido recopilar durante el año 2017 Donde podréis ver como la mujer asesina, maltrata Pone denuncias falsas, simula delitos como cualquier otra persona Y los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación Intentan que esto no salga a la luz Aquí termino mi exposición oral Y simplemente quiero que con la música y los titulares Seáis conscientes de lo que estamos sufriendo con el terrorismo de género en este país Gracias y espero que sea de vuestro agrado Y sobre todo para vuestra información ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.